¡Buenas tardes! Buenas tardes Vamos a documentar todo lo que vemos en este día Hoy nos vamos a ir a tocar hasta Canatlán Es un lugar que está aquí como 40 minutos Aquí en la capital y pues A ver que tal sale Vamos a echar la llegada de volada y ahorita nos vemos Saludos mi gente como estamos Estamos ya a punto de ir a tocar Vamos a ir a tocar a Canatlán Vamos a ver que sale esta tocadita Salud ¡Buenos son los que sabrán! ¡Vas a ir adelante! ¡Aco me va a cañalón! ¡Ya ni para qué quejarme! Hoy todo se nos dio bendito ya mi Dios ¡Arriba de un error! ¡Seré así soy yo! Víjame Oye pregúntale al Chochode ¡¡bénelado vio! Esta noche ¿no vendrás? ¿Toy bien tueve? Te asiento, ver Así vas a querer salir desnudo Me inventás Pecan Ya saliste Yayo, ¿cómo te sientes? Bien fresco y wey. ¿Ya? ¿Ya listo para irnos? ¿A dónde vamos ahorita? No sé, pero voy a tocar. Vamos a Canatlán, Durango, Tierra de las Marzanas. Vamos a ver qué sale un ratito más allá, nos veremos. Canatlán, Durango, nos vemos en la tarde. Sí cabe. Ya vamos rumbo a Canatlán. Echamos todo el equipo. Ahí está allá atrás. César. Monti, ya estamos listos. Recargados. Llegamos de equipo unos 40 minutos más o menos. Adelante va el melusco. Llegamos de volada. ¡Saludos! Saludos, Melu. ¿A dónde vamos? Vámonos. Canatláncito. Ya es hora. Estamos recargando gasolina para irnos ya. ¿Se la peló, Lalan? Sí. Se encarga, Largo. Giro, 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 giro. Vámonos. ¡Vámonos! Recarga, chaval. ¡Vámonos! ¡Bretzen! ¡Bretzen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale a like! ¡Y ahí está la campanita! ¡Aquí la campanita! ¡Usted va a hacer gracias! ¡PIP! 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 ¡Vamos! ¡Que los ojos saldrán! ¡Será la luz! ¡Que soñamos! ¡Vamos de fe era tú! Te voy a olvidar, a donde temprano estaré contigo para seguir conmigo. Ah, dije que no iba a decir groserías, pero no iba a decir groserías porque se sabe muy groserías. El otro video ha sido un chingo. Ahí va, ahí va, ahí está. ¿Para el mono? El mono. ¿Qué es esto, güey? El mono. El César, el Yayo. Estoy triste. ¿Por qué estás triste ahora, güey? No sé, pero no hace falta. No sé, güey. Una chévere. No tomo nada. Seguimos en la fiesta. Todavía no terminamos. Vamos a comer. Vamos a tomarnos un break. Vamos a comer, vamos a comer. Vamos comiendo mis compitas. Saludos a toda la bandera. Saludos a toda la gente de Chicago, Illinois. A la gente de Nueva York. Y a la gente de Nueva Lareda. Ahí está, mi madrina. Ok, hay que beber. No, mi señor. Una elpa doméstica. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Están metiendo el acelerador. Ya. Ya. Hace el huevo tuyo que a mí ya me tienes. Mmm, delicioso. ¡Ajá! 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 ¡Vamos a ver un rato compadre! ¡Vamos a ver un rato! 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 ¡Vamos 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 un rato!